Cuando te avientas un shot Cuando se va la luz Los trabajadores del Oxxo Cuando andas perdido Tu primer día en el gym Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Cuando ves un ofertón No manches Departamentos nuevos en Zapopan Desde 634 mil pesos Cuando pides que te tomen una foto Contexto Le dimos mi celular a una señora desconocida Para que nos grabara Y pasó esto Cuando te duermes con zapatos Cuando estás aprendiendo a manejar Po, mi amigo está aprendiendo a manejar Cuando te dicen el babo ¿Por qué me dijiste que te decían babo? Ay, pues por cantar no es Yo creo que me va a doler la boca Los taqueros en mi país ¿Y cómo son los taqueros por estos rumbos jajaja? Párate Compadre ¿Todavía tienes? Yo voy a encasar un móvil ¿Ah? Cuando te regaña la maestra Cuando tienes roomies Mi mamá ¿Y cómo están tus roomies, hija? Tu primer día de trabajo Cuando ya va a ser San Valentín ¿Qué me van a regalar en San Valentín? ¡No! ¡No! ¡Ay, no! Se repite porque Para eso existe el aborto ¡Ay, no! Cuando te metes al gym Mi propósito de este año fue Meterme al gimnasio ¿Más tardes? ¿Dónde está? ¿Me acuerdas un amor, por favor? ¿Sí? ¿Gracias? ¿Sabes una agüita para agarrar de energía? Cuando comes en los taquitos ¿Qué onda, mija? Todas las abogadas, güeritas Comiendo tacos en el centro ¿Y tú qué te gusta el marihuana de Guadalupe? ¡Ay, vamos a ser muy chomos! Ya sabéis Cuando no cabes ¡Ay! Adivinen Adivinen ¿Va? Los tránsitos en mi país Yo, infraccioneme, no traigo efectivo Yo sacando la cartera no más pa' ver si voltea Cuando pones 5 baros Cuando te sientes el pilar por poner 5 pesos El que no puso ni un 5 era el hablador El que puso 5 pesos Cuando le das un regalo a tu novia Le compre unos tacos a mi novia Si le gustó el color Lastima, no le quedaron Gracias a Dios a Missy Tu compa el mediómetro Tu primer día en la chamba Compa, vas haciendo un cochinero Me echaste mentiras, no eres finichero Y me dices que quieres ganar 300 Ahí te van 50 y no la hagas de pedo Cuando ya eres adulto No me dejaron bajar por ahí Porque dicen que soy adulta ¿Qué tienes que decir? ¿Eh? A mí me dijeron que me iba a atorar Cuando te invitan a jugar Eh, güey, yo llegué aquí, güey Y mira a este güey, mira a esos güeyes Y dije, verga, pues si va a ser fogato, ¿o qué? Hay puro tronco Cuando ligas en el gym Los abogados en mi país Nunca le pidas asesoría por teléfono a un abogado En viernes por la tarde Este, otra cosa, este, por ejemplo Si yo me presento ante el ministerio público Con un pagaré donde me deben tal cantidad Por punto, 5 mil, 10 mil pesos, ¿sí? Y pongo mi denuncia Formalmente y todo eso Con mi pagaré Este, ¿qué puedo lograr? Pues puedes lograr que te manden a la vera Porque no es la instancia correspondiente El pagaré es un Es un documento mercantil Entonces tienes que ir Ante los juzgados mercantiles De cuantía menor Ok, bueno Déjalo del ministerio público Cuando le vas al Chivas Arriba el Bayern München ¡Chivas! ¡Chivas! Cuando ves muchas películas Como en las películas de Estías Voy a hackear el semáforo Deme un segundo Listo Cuando hace frío Con este frío, tápense bien Así como se tapan entre amigos para ser infieles Cuando pones gasolina No sé quién los inventó No sé quién los hizo Ese pago Tuvo que ser yo Que vio el hombre tan solo Y sin dudarlo Pensó en dos En dos Cuando andas bien inspirado No sé si tapan entre amigos para ser infieles No sé si tapan entre amigos para ser infieles Ey que rollo razona Esperemos les haya gustado bastante este video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que ahí estamos subiendo contenido también todos los días En TikTok A toda la red de raza Como ya saben portense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN